¡Ey! Ya estábamos escuchando a Juli, que la tenemos ahí preparada, pero... ¡Qué invitados de lujo! Pero antes voy a presentarles esto. Por favor. Esta maravilla que tenemos. Que aparte, resulta ser que es el plato favorito de Julieta. ¡Mentira! Nos acabamos de esperar. Sí. Sí, señor. Ahí la estamos viendo, Mario. ¿Y dónde está la receta? En www.btv.com.uy. Correcto. Muy bien. Y ahora sí, vamos a presentarla. Tenemos el honor, el orgullo, el cobote que tenemos de recibir a Julieta Rada. Y muy bien secundada, además. ¡Ole con Niki Garburu! Y Juan Pedi Leone, que no lo tenemos muy seguido acá, pero ahora por suerte tenemos el honor de tenerlo acá con Juli tocando. Vos decís que se levantó bien. Porque vive en Argentina, pero igual ama mucho a Uruguay y nos visita seguido. ¿Cómo están? Bien. Re bien. Tranquilos. Se está preparando para el jueves 5. El jueves presentamos el disco en la Zabala Muniz. Están todos invitados, tienen que venir a las 21.30 horas. ¿Y las entradas ya están en las redes de juego para comprar? En Ticantel. O sea, que creo que es Habitat y Red Pago, si no me equivoco. Bien, buenísimo. Yo no puedo dejar de decir, pero el disco que les dio muchas satisfacciones, Corazón Diamante, que salió no hace tanto y ya tiene como muchos premios, muchos mimitos. Julieta está nominada. Ya lo dije mil veces. Ay, sí, claro. Pero terminada a un premio Grammy Latino Mejor Artista Nuevo. Bueno, felicitaciones. Qué bueno eso. ¿Cómo te sentís con eso? Muchas gracias. Yo ya sé, pero contale a la gente cómo se sienten ustedes con eso. Re contentos. Y yo, personalmente, muy nerviosas. ¿Están nerviosas? No quepo en mí. ¿Cuándo es? No puedo dormir más. Se van ahora, se van a Las Vegas, ¿no? Dentro de poquito. ¿Cuándo? Sí, el día de tu cumpleaños, lamentablemente. Es el día de... Ah, no. Bueno, háblenlo ustedes. ¡Ah! Ya le molestó. No, pero el día está en el 16 y la entrega es, la ceremonia es el 19 de noviembre allá en Las Vegas, ¿sí? Sí, hay dos fiestas, el 18 y el 19. La que pasan por la tele es el 19. La otra es como un evento que se llama La Persona del Año, que van a homenajear a Roberto Carlos. Ah, mirá qué bueno. Y el millón de amigos. Sí. Bueno, pero ahora más cerquita, eso se viene después, vamos a ver si tenemos, si podemos de alguna manera cubrirlo, hacer una comunicación contigo, estaría bueno. Pero ahora se viene la Zabala Muñiz. No, pero no sabía que la voy a acompañar. ¿A vos más? Ah, la voy a acompañar yo con un par de cámaras. La única que se queda son vos, porque tenés que dejar tu cumpleaños. Ay, no, gracias. Y hacer el programa, nosotros viajamos. Voy a pasar precioso, muchas gracias, chicos. Bueno, pero en serio, la fecha es importante. Jueves 5 de noviembre, 21 a 30 horas. Zabala Muñiz presentan Corazón de Amante, que es un disco divino. Y que ahora nos van a dejar un poquito de ese corazón. ¿Ese que yo tengo? También está el clip que está re, pero re bueno. ¿Es el disco que yo tengo? ¿Es el que vos tengo? Ah, está buenísimo. Sí, claro. Ya lo sé. Bueno, ¿qué tema van a hacer, chicos? Vamos a hacer Claro Oscuro de San Juan, que es una canción, una música que hicimos con Nico y Jaime Ross le puso una letra. ¡Oh, pa! ¡Ah, qué bueno! Qué cogote. Nosotros igual antes nos despedimos. Sí, obviamente. Decimos que siguen con Ana Clara, que mañana hay más Demencia en día a día. Y que no me voy más, me quedo acá. Bueno, no sé hasta cuánto. No sé, primero costate un poquito, porque yo tengo que estar medio pachito. Y que nos quedamos disfrutando de Julieta. ¡Chau, hasta mañana! ¡Chau, chau! La noche de San Juan, las siluetas de un fogón, un ademán, un resplandor, el claro oscuro que me encandiló. Una canción de trazo tenue que cuente que puedo cantar. Si nunca más vagaré por los parques, nunca más seguirá siendo tarde. Un corazón de pan con aromas de fogón, la sombra de tu voz, el arareo que me despertó. Una canción de tres acordes que cuente que puedo cantar. Si nunca más vagaré por los campos, nunca más lloverá siempre tanto. Si supieras que ya todo me daba igual despertar sin saber si podría llegar. Si supieras que tus ojos me hicieron verte a vos. Tus ojos, los míos, las sombras del fuego cubriendo a los dos. Quiero soñarte. Una canción de tres tambores que diga que quiero cantar. Si nunca más vagaré por los parques, nunca más seguirá siendo tarde. Te conocí un San Juan en las sombras de un fogón, un ademán, un resplandor, el claro oscuro que me encandiló. Una canción de trazo tenue que cuente que puedo cantar. Si nunca más vagaré por los parques, nunca más seguirá siendo tarde. Y nunca más vagaré por los campos, y nunca más lloverá siempre tanto. Un corazón, un ademán, un resplandor. En nuestra nave para desentrañar el universo en un sinfín.